No me interesa ganar el premio Nobel, ni me interesa ganar ningún otro premio particular como cualquier soñador, como cualquier deportista, mexicano, emprendedor, activista. No trabajamos para premios, no trabajamos para ser reconocidos, no trabajamos para ellos. Trabajamos para hacer un cambio social en el tejido que se ha visto tan, tan vulnerado.